Tenemos una idea de la que queremos hablar Amigos, fotos, perfiles, lo que quieras ¿Por qué no crear un sitio que ofrezca eso? Tener un millón de amigos ¿Por qué me eligió a mí? Necesitaremos una inversión inicial para rentar los servidores y conectarlos No siempre significa tener un millón de amigos Sí, te leen de... Solo Facebook Si fueran los investores de Facebook Habrían inventado Facebook Tenías un solo amigo Era tu único amigo La historia del creador de la red social más grande de todas No eres un idiota, pero te esfuerzas en parecerlo Red Social, estreno exclusivo Esta noche a las 23, solo por Universal Algunos creen que mezclar es una simple suma Y si bien sí hay medidas y fórmulas Antes se necesita creatividad, intuición No sabía ¿Cómo se puede cuantificar una mordida? Clasificar el placer o definir una sensación Creando algo nuevo Único Meclar tiene mucho de ciencia Pero más tiene de arte Ser el mix El experto en mi clase Tengo una semana para organizar el aniversario con Laura Todo con el serio, imagínate Llamar para pedir unas flores Ver unos videos para ver si me aprendo un bailecito nuevo No sé si me va a alcanzar el crédito ¿Qué hago? Paquetizarte Porque cuando paquetizas Tienes más y más Está lloviendo chicas En esta habitación Y me pregunto ¿Qué paques para vos? Llegaron los nuevos packs de Movistar prepago Paquetizarte y tenés más pagando menos Descárgala, Movistar Elegí tu pack Movistar Elegí todo Son pases para la casa blanca Tu padre tiene ahora una entrevista de trabajo con el servicio secreto Déjame entrar Lo siento Cerraré la casa Nunca le niegues un trabajo A quien podrá ser el próximo héroe del mundo Y menos si es Cheney Ketu ¿Te dieron el trabajo? El ataque Martes A las 23.40 Solo por Universal Siga en serio Están sobre Shangali ahora Tal vez el blanco está en la ciudad Tenemos que aterrizar Juan No tenemos cerca ninguna pista Se necesitará más de un maestro Para salir de esta Tendrá que volverse el maestro De la improvisación MacGyver Episodio extremo Mañana A las 22 Solo por Universal Aquí están mirando El futuro Del fútbol El sueño americano Honesto Resistente Heroico